Por eso yo, la verdad, soy muy pesimista con lo que viene. No digamos ya con lo que me acabo de enterar, que el Consejo Europeo está planteando la creación de campos de refugiados, campos de concentración en países externos a la Unión Europea, están, parece ser, pensando en Libia y en Egipto. Es decir, en uno, en una dictadura bestial, como es Egipto, y en el otro, un antiguo país partido en dos, donde en uno hay una banda de criminales y en el otro una banda de asesinos. Por eso yo digo que, es una opinión mía, que la Unión Europea lo que no quiere es saber absolutamente nada de africanos y de personas procedentes de países islámicos. Es decir, se utiliza, por un lado, en los africanos, yo creo que una discriminación clarísima de carácter xenófobo, clarísima, y con los islámicos, yo creo que ahí lo grave viene unido a la identificación de islamismo con yihadismo. Secuela, unido también a ese fantasma de la pérdida de la identidad cultural europea. Es decir, parece ser que Europa lo que ha decidido es que en su caso vengan refugiados blanquitos y cristianos. Bueno, pues no los hay, no hay blanquitos y cristianos. Porque la cosa se está grabando, son muchas las asociaciones que venimos denunciando que lo peor está por venir. Usted también lo ha dicho, lo peor está por venir. Hace dos semanas llegaban en una patera al puerto de Tarifa doce personas de Bangladesh, que ya no es solo un problema de la África subsahariana o de los marroquíos, o de los cuyadosillos. Nos viene gente de Bangladesh, por ejemplo, y eso pone manifiesto la realidad de esta crisis migratoria. Y es la consecuencia que tienen los acuerdos y los pactos de la Unión Europea, tanto primero con Grecia cerrando el paso de Egeos, tanto como con los acuerdos con los que ahora le damos dinero a Libia por cerrar la ruta del Mediterráneo Central. Y geográficamente no les queda otra que llegara a nuestras cochas. Tenemos que empezar a trabajar desde aquí desde abajo, por eso, por coordinarnos tanto las instituciones como las organizaciones y la misma población, por trabajar con solidaridad, por hacer frente a este problema que nos puede tan desechar por nuestro punto geográfico. No estaría mal que en las escuelas se empezase a hablar de las recientes historias de España, es decir, de hace 80 o 90 años para acá. ¿Qué pasó en el 36? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y todo esto, explicándolo a los niños, yo creo que tomarían conciencia de lo que realmente pasó y que nadie les dijo en su familia lo que pasó por aquel miedo que todavía reina, yo creo que en las escuelas se deberían de explicar estas cosas. Tranquilamente, sencillamente, ¿y para qué? En primer lugar, para que no vuelva a ocurrir en España un enfrentamiento entre españoles. Y segundo, para también que se conozca, que si nuestros chivadanos fueron un día emigrados y bien recibidos, nosotros tenemos que hacer exactamente igual. ¿Por qué? Porque España, los españoles, es un pueblo noble. Por mucho que se empeñen los olos de las banderas y los de España, España, etcétera, etcétera, ¿no? Es un pueblo noble. Pero esa nobleza la tenemos que visualizar y cómo mejor que los niños desde las escuelas vayan aprendiendo y vayan conociendo todo esto. ¿Para qué? Para que su comportamiento responda a esa generosidad, a esa honestidad de los españoles, a ese espíritu humano que tenemos los españoles, como decía aquí.